Oración a Santa Marta Milagrosa, en tu cumpleaños. Oh Santa Marta Milagrosa, hoy acudo a ti, por esa gran devoción que muchos te tienen y la fe con que otros te siguen. Para pedirte que en el día de cumpleaños, de una persona muy especial, a quien le estoy dedicando este video. La ayudes, en todas las dificultades que se le estén presentando, consuélala en su tristeza y dale alivio en los dolores que esté padeciendo. Permítale recuperar su felicidad y tranquilidad. Que a partir de hoy, solo reciba noticias excelentes y agradables. Que nuevamente, sienta la vida con alegría. A ti, a quien el gran maestro Jesús de Nazaret, te escucha, intercede ante él. Para que a partir de hoy, tenga muchos cumpleaños felices y días inolvidables, por lo especial que serán. Pero sobre todo, por las hermosas bendiciones, que van a llegar a su vida y a las personas que ama. Bendice a toda su familia y seres amados, para que permanezcan en el amor siempre. Tú, que sentiste la pérdida de tu hermano Lázaro, te entristeció un poco. Pero tu fe en el maestro Jesús de Nazaret, te mantuvo siempre tranquila, porque sabías que él, obraría el milagro. Con esa misma fe, intercede por la persona especial, que está de cumpleaños hoy. Para que su vida cambie y mejore de manera positiva, a partir de hoy y para siempre, porque lo necesita y se lo merece. Tu amor es grande, para ti, no es difícil conceder favores, te encargo este nuevo favor. Gracias, así sea, amén. Por eso hoy en tu día, te deseo lo mejor, un feliz cumpleaños, con la bendición de Santa Marta Milagrosa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!